Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas, de que murió la reina Isabel II. Estos eran sus problemas de salud, acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La familia real anunció el fallecimiento de la reina Isabel II. En la mañana se hizo público que los médicos estaban preocupados por su estado de salud. Este jueves falleció la reina Isabel II, jefe de estado del Reino Unido y de los 14 países de la Commonwealth, quien desde hace unos meses se encontraba viviendo en su residencia en Balmoral. En la mañana se hizo público que los médicos se encontraban preocupados por su estado de la reina y recomendaron que el regreso del Rey a Londres se destinarán tras una nueva evolución esta mañana. Los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo agentes adicionales apostados fuera de la lucha de Esclave, incluyendo centros de transporte, parques reales y fuera de las residencias reales en Londres. En octubre del año pasado los médicos le prohibieron el alcohol a la reina. La ginebra, el martini y la champaña eran sus tragos favoritos. Un amigo cercano de la familia real señaló en ese entonces para la revista Vanity Fair que esto no era un problema para la reina, pues no era una gran bebedora. Ese mismo mes se le vio asistiendo al centenario del Royal British Legion en la abadía de Westminster, ayudada por un bastón. Algo que no ocurría públicamente desde 2004, cuando tuvo una operación en la rodilla por un cartílago que se le desgarró el anterior año. En febrero de 2003, además, se le vio caminando con bastón en una visita que realizó con el príncipe Felipe a Belfast, también en un servicio en Navidad en Sandringham. El último acto público de la reina fue el 6 de septiembre, cuando recibió a Listras, la nueva primera ministra británica. Tras conocer las declaraciones médicas de esta mañana, tras expresó para The Guardian que, todo el país está profundamente preocupado por las noticias del palacio de Buckingham. Mis pensamientos, y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con su majestad la reina y su familia en este momento. Le puede interesar, fotos, así es Balmoral, el castillo donde murió la reina Isabel II. Un comunicado de la familia real señaló que el rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral por hoy. Mantendremos la seguridad de la gente con patrullas muy visibles en todo Londres, dijo la policía metropolitana este viernes. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias.